Respetable Junta Directiva Gómez, señores supervisores, directores, maestros, alumnos, público en general, tengan a cada uno de ustedes un buen día. En esta mañana, mi compañera y yo, tenemos el gusto de representar a la Escuela Oficial Rural Mixta del Cacerío El Llano, Patzón, Chimaltenango, niveles preprimario y primario, responsables, personal docente y alumnos. El nombre de nuestro proyecto es Hortalizas Nutritivas y Saludables. Consiste en la siembra de diversas hortalizas, como rábanos, zanahorias y acelga. Con la participación de los alumnos, docentes y padres de familia, con una duración de cinco meses. Componente, educación y comunicación para la salud con enfoque. El proyecto Hortalizas Nutritivas y Saludables se desarrolla con el fin de promover en la comunidad educativa el buen hábito alimenticio, las prácticas de higiene y el desarrollo comunitario del aprovechamiento de los recursos naturales. Descripción de la experiencia. Como primera fase, se buscó el terreno, acudiendo con los padres de familia, solicitando un espacio para poder realizar la siembra. Encontramos nuestro primer terreno. El único problema era que quedaba lejos de nuestra escuela y tenía mucho monte. Y creo que nosotros no éramos muchos y no teníamos tanta habilidad para hacer el trabajo y cosechar. El segundo terreno lo encontramos más cerca, con un buen espacio y era de mayor agrado para los alumnos y la maestra. Entonces, procedimos a la limpieza y la selección de semillas, sembramos hasta el momento, estamos cosechando. Y como un producto de ese cultivo, en estos momentos ya hemos consumido una parte de ellos. Como dije, teniendo el terreno, se procedió a la limpieza y preparación para luego realizar la siembra. Ya encontrando el terreno, lo preparamos con los compañeros, desde el más grande hasta el más pequeño. Lo raspamos pidiendo a los alumnos más grandes de nuestra escuela que trajeran asadones y rastrillos para poder realizar la preparación del suelo y así cosechar algo de ahí. Contando con la participación de los alumnos, docentes y algunas madres de familia. Como verán, algunas madres de familia se ofrecieron con nosotros para poder realizar esta siembra. Entonces, procedimos a picar el terreno, hacer los tablones y sembrar. Sembramos cilantro, acelga, zanahoria y rábanos. Pues eso es parte de algo saludable, porque proviene de algo natural. Entonces, como dije, ya encontrando el terreno, procedimos a la limpieza. Después, picamos, hicimos los tablones. Hasta el momento ya hemos consumido una parte de ello. Entonces, cuando nosotros sacamos algo, procedemos a hacer otro tablón de donde se sacó eso y resembramos. Entonces, hasta el momento no hemos finalizado, porque sacamos y volvemos a poner. Le dejo el tiempo a mi compañera. Muy buenos días a todos. Yo voy a hablar sobre la elaboración de tablones abonado en el suelo con fertilizante químico y orgánico, donado por los alumnos de los diferentes grados. Luego, se procedió a la siembra, comprando las semillas de acelga y rábanos. La semilla de zanahoria fue donado por el personal docente. Seleccionada la semilla, se procedió a la siembra, orientando a los alumnos sobre la distancia de las semillas para su buen desarrollo. Días después, se verificó la germinación de la semilla. Obstáculos durante el proyecto. Durante nuestros obstáculos tuvimos tres. La primera, la escuela no cuenta con un terreno amplio y adecuado para realizar cualquier tipo de siembra. La segunda, asimismo la época en la que se realizó la siembra no fue favorable para la obtención de buenos productos, por lo que se procedió a resembrar. La tercera, la falta de recursos económicos para la compra de variedades semillas. Lecciones aprendidas. Durante nuestras lecciones aprendidas tuvimos cuatro. La primera, el proceso de preparación, siembra, mantenimiento y cosecha de los diversos productos. La segunda, la práctica de hábitos higiénicos durante la preparación de recetas nutritivas. La tercera, aprender a seleccionar alimentos sanos y nutritivos para el desarrollo del cuerpo. La cuarta, eliminar el consumo de comida chatarra, golosinas y otros. Planes futuros. Durante nuestros planes futuros tenemos tres. La primera, adquirir un terreno amplio para realizar diversas siembras. La segunda, sembrar variedad de productos durante todo el ciclo escolar. La tercera, contemplar la época adecuada para realizar la siembra. Y ahorita vamos a traer una muestra de nuestras siembras. Bueno, como dijo mi compañera, ya tenemos algo de producto que trajimos de allá. Entonces, cuando ella mencionó que esto se realizaba para evitar el consumo de comida chatarra. Entonces, en eso, cuando se sacó el primer producto, o la primera parte de los tablones que hicimos, entonces, ahí los alumnos hicieron ensaladas para evitar el consumo de comida chatarra. Entonces, esos productos son naturales y son saludables a la vez, como verán. Esto, saben todos que es un rábano, pero proviene de algo natural. Cuando los rábanos eran más pequeños, nuestros compañeros ya estaban emocionados para comer algo. Y entonces, nos emocionábamos nosotros, que día a día lo íbamos a regar por la falta de lluvia. Entonces, ya sacamos una parte de este producto. Como les dije, nuestros compañeros ya estaban emocionados. Que hay rábanos, rábanos, cuánto lo comemos, le decían a las maestras. Entonces, nos detuvieron un poco y al fin salieron. Ahora ya hemos consumido una parte de nuestro producto. Cuando sacábamos algo, nosotros volvíamos a resembrar lo mismo o otra clase de algo natural. Sacamos algo nosotros y sembramos cilantro. Entonces, ya están desarrollándose. Están pequeños todavía, pero con el tiempo van desarrollándose. Pero ya necesitan, cuando sean grandes, pues, creo que ya están listos para un caldo, ¿verdad? Esta ha sido la participación de los alumnos de la Escuela Oficial Rural Mixta. Y gracias a todos.